Están en shock y traumatizados. Por primera vez habló la familia de Ana María Henao, la colombiana estadounidense desaparecida hace más de tres meses en Madrid. En conferencia de prensa desde Miami pidieron a las autoridades de España y Estados Unidos que no se detengan en sus investigaciones para dar con el paradero de la mujer. Afirmaron que en medio de la incertidumbre no pueden comer ni dormir. Bien, Alessandra Martín, nuestra periodista, tiene el informe a esta hora desde el sur de la Florida. Alessandra, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en Fort Lauderdale, al norte de Miami, donde vivía Ana María Henao con su esposo David Nesevich. Y esta rueda de prensa se da justamente cuatro días después de la detención del marido en el aeropuerto internacional de Miami, cuando regresaba de Belgrado, de donde es originario. La familia asegura, reconoce que están en shock, traumatizados y están dando las gracias a las autoridades estadounidenses y también españolas por la investigación, pero piden a la comunidad cualquier información que dé con el paradero de Ana María. Escuchemos las declaraciones del hermano de Ana María Henao. Traumatizados, no puedes comer, no puedes dormir, no puedes vivir. Hay muchas más cosas pasando a tu alrededor que son buenas, pero no puedes disfrutar. Y el hermano de Ana María Henao contó la última conversación que tuvo con su hermana, que fue a finales de enero. Ana María le dijo que estaba feliz en Madrid, incluso lo invitó a visitar la capital española para poder ir a Toledo, de donde es originario su apellido. Y además también le contó sus planes de futuro. Ella quería abrir una asociación sin ánimo de lucro que ayudara a mujeres víctimas de abuso. Y aunque su hermano no precisó si Ana María fue víctima o no, nosotros pudimos hablar con el abogado en España que representa a la familia y reconoció que Ana María habría sido víctima de abusos psicológicos por parte de su marido, con quien estaba tratando de divorciarse después de 18 años de relación y negocios multimillonarios en común. Escuchemos. La familia me lo trasladara que había una serie de desavenencias porque David no estaba dispuesto a repartir al 50% con Ana María, como si le correspondía a todas las ganancias que se habían generado ante el matrimonio. Sí parece ser que de alguna manera David en los últimos años sí había dado a Ana María un trato degradante, la había sometido a ciertas humillaciones. Podríamos, a lo mejor, incluso pensar o hablar de un mal trato psicológico, pero que yo tenga constancia de malos tratos físicos, para que yo no tenga constancia, no quiero decir que no hayan existido también. David Nesevic enfrenta cargos por secuestro, dado que no se ha hallado el cuerpo sin vida de la víctima y aunque la familia mantiene la esperanza, sí que es cierto que el abogado aseguró que seguramente estamos frente a un asesinato, al asesinato de Ana María Jena. Veamos. Creo pensar que en Estados Unidos, por cuestiones técnicas o procesales que diríamos en España, pues en tanto que no parezca el cuerpo se habla de secuestro, pero desgraciadamente siento decir que es más que probable que estemos ante el asesinato de Ana María Jena. Sería muy difícil pensar que pudiera haberse desplazado desde España, hasta Francia, hasta Serbia, con la finalidad de secuestrarlo. En España la investigación está bajo secreto de sumario y aunque el crimen se cometió en ese país, se espera que el acusado se presente el viernes por la tarde ante la Corte en una audiencia de prisión preventiva. De momento, eso es todo de mi parte. Soy Alessandra Martín, desde Fort Lauderdale. Vuelvo con ustedes a los estudios. Recibo, Alessandra, gracias por ese reporte. Lamentable para esa familia esta situación.